Lo que sienten el sexo es una vibra muy especial. Vivila. Ok, lo voy a pensar, lo voy a pensar. No, Richard, Richard conoce, por qué suelo. Ah, sí, es hermoso, muy lindo. Yo sé que tengo un temita con mi novia Francis. No sé si es temita, es algo normal de la relación, ¿no? Pero nosotros casamos el auto el fin de semana y vamos a buscar a Palermo, viste, a una chica chico. ¿Chica o chico? No, no, una chica chico. No existe chica chico, chica o chico. Un travesti o, bueno, cuánto mejor un transexual. Hay un transexual chileno que es una belleza. La cuestión es que estaba todo bien hasta hace 10 días atrás, a ver, 10, 12 días atrás. El otro día, el miércoles, vamos a comer. Me dice, Pablo, yo no voy a parar hasta que un travesti te rompa el culo. Fijate vos qué inteligente. Fijate vos qué inteligente. Fijate vos qué inteligente.